Familiares, académicos y figuras destacadas de la comunidad se reunieron en el Centro de Ciencias de la Universidad Autónoma de Guerrero para conmemorar el natalicio de Rosalío Huences Reza, reconocido dirigente histórico de la izquierda y tres veces rector de la Guagro. Tenemos la obligación de recuperar sus valores. El doctor Huences es el referente más importante que tenemos para luchar por la democracia. Nada que en la Universidad Autónoma de Guerrero exista tendrá un valor si no recuperamos la vida democrática. El maestro Guadalupe Boyas Bernabé resaltó la importancia del legado del extinto rector, destacando la trascendencia de los ideales y valores que el doctor Huences defendió a lo largo de su vida como la Universidad Pueblo. Los valores esenciales de su vida eran la honestidad, la vocación democrática, el compromiso académico y la solidaridad con todos los demás. Asimismo, recordaron que el extinto rector demostró su compromiso inquebrantable con la comunidad universitaria y su capacidad para estar presente en las circunstancias más complejas. Con imágenes de Jesús Tirado, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.